Muy buenas tardes, Samuel Mangia Mejía, director del Grupo Samay, desde la ciudad de Guaranda, de la provincia de Bolívar. Es un gozo, una alegría y una bendición de Dios el estar aquí en la provincia de Imbabura, junto a Grande Liga Récord. Un saludo para Edgar Córdoba. Gracias a Dios, gracias al esfuerzo de Grande Liga Récord, hemos culminado la segunda producción del Ministerio Samay. Nelson, ¿qué tal te ha parecido al llegar a estos 10 años juntos con la música? Para mí, realmente presentarme soy Nelson, vocalista del Ministerio Samay. Son 10 años en los cuales hemos venido trabajando para la gloria de Dios y esta vez presentamos la nueva producción aquí desde Grande Liga Récord. Unos temas muy hermosos para los cuales hemos trabajado para que los hermanos, quienes son amantes al folclore andino, se sientan satisfechos al escuchar estas alabanzas, estas melodías que realmente le hemos hecho con todo nuestro corazón. Gracias Ingeniero Edgar Córdoba por ese talento que Dios ha dado y que ha sido transmitido a través de ese nuevo proyecto que hemos titulado A Prueba de Fuego. Desde el Ecuador para todo el mundo con las nuevas canciones del Ministerio Samay, de todos nuestros corazones para ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero levantarte